En primer lugar, como dice el secretario del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, os doy la bienvenida y voy a inaugurar este acto de Racing de Citroën que va a presentar el director de comunicación de Citroën, don José Ángel López. José Ángel, muchísimas gracias y a todos vosotros por aquí. Bueno, muchas gracias, buenos días, muchas gracias por venir a acompañarnos hoy, me encanta ver tanta gente joven que le gusten los coches y sobre todo que os guste la gasolina y la competición. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener aquí en pleno al equipo Citroën Racing porque como sabéis este fin de semana se celebra el Rally Show de Madrid, la última prueba del Campeonato de España de Rallys. Y entonces los tenemos aquí todos y bueno, os animo a que cuando ellos os cuenten pues cómo es la vida de un ingeniero en la competición o cómo es la vida de un equipo en la competición, pues que les hagáis preguntas y aprovechemos pues que sea una especie de pequeña textura. Entonces os voy a presentar, nos va a acompañar Nacho Villarín, que seguro que le conocéis de Sequitán Media, periodista y que va a moderar un poco, nos va a hacer una serie de preguntas para poder moderar la reunión. Tenemos a C. Pedro Fontes, es el director del equipo de Citroën Racing y además piloto de Rallys en Portugal, campeón en Portugal de Rallys y Daniel, Daniel es nuestro jefe de ingenieros, nuestro ingeniero jefe es el que hace que nuestros coches corran tanto, es Daniel. Entonces él sabe lo que hay que hacer para que el coche corran tanto, os animo a que nos sentemos aquí y podamos empezar ya a comentar un poco. Te dejo Nacho. Muy buenos días a todos, un placer como dice José Ángel, volver hoy a la universidad, ver que hay tanta gente joven con tanto entusiasmo por el mundo del motor, con tanta afición además por el mundo del motorsport. Y creo que además en este caso no podría encajar mejor esta charla que con el espíritu de un equipo como el Citroën Rally Team, que gracias a la labor de promoción que lleva a cabo Stellantis Motorsport, está dando la oportunidad a jóvenes talentos de vuestra edad, incluso a algunos más jóvenes todavía, de subirse a un vehículo de la máxima categoría del Supercampeonato de España de Rallys y de la categoría de plata del Mundial, como es este Citroën C3 Rally 2, que de hecho las dos últimas temporadas, con dos pilotos distintos, ha conseguido el título junior de Supercampeonato de España de Rallys y en ese aspecto, aunque en la faceta del programa del Supercer no sea él el que se suba al volante, ha tenido también mucho que ver José Pedro Fontes como cerebro de esta estructura que empezó a funcionar en España, que se importó desde Portugal allá por el año 2019, fue la primera además que apostó por el Supercampeonato de España de Rallys, que para que os situéis es el primer campeonato de España mixto en el sentido de que combina rallies de asfalto y tierra, que se disfruta históricamente en nuestro país, que se ha convertido ahora mismo en un gran referente a nivel competitivo en toda Europa, y es el campeonato en el que mayor número de títulos y sobre todo mayor longevidad está demostrando el Citroën Rally Team con José Pedro Fontes a la cabeza. Hola, buenos días. Hola, soy un campeón mundial, campeón de España, campeón de Portugal, por eso tenemos todos que seguir los nuestros sueños y acreditar, creer que es posible. Y por eso les van a hacer las preguntas y a vosotros, todos los que quieran saber acerca de las carreras. Evidentemente, Daniel, creo que es de todos los que estamos aquí presentes el que más se asemeza por talento y por formación a la perspectiva profesional que tenéis vosotros, así que la pregunta es obligada, Daniel. ¿Cómo empezó cuando se te metió en la cabeza la locura de dedicarte profesionalmente en algún momento al mundo de la competición, al mundo del automovilismo? Hola, buenos días a todos. Igual José Pedro voy a intentar hablar aquí un poquito de espacio, hablo un poquito mejor que él. Entonces, a ver, la situación de ser ingeniero de carreras es una cosa que normalmente debería salir de lo que somos nosotros, ¿no? Porque para trabajar en un mundo de estos hay que gustar de lo que haces. Entonces, eso viene no porque a los 17 años te recordas de ir a la universidad y entrar en ingeniería, pero te viene desde muy joven, o porque tus padres, o porque tu tío tenía un taller, o porque tienes un kart. Y mi vida fue un poquito por ahí. Entonces, mi padre era mecánico, tenía un taller. Y yo desde muy joven, pues, estaba en medio de los coches, de las carreras. Y a los 7 años comete la locura de me dar un kart y de pensar que podría ser piloto. Entonces, perdí ahí 12 años en los karts, a correr, fui campeón de Portugal y tal. Y todo ese mundo que crecí con él, pues, no había sido otra cosa que no eso, relacionado con eso, ¿no? Y la mejor cosa, pues, podría ser, tenía que estudar y ser ingeniero de carreras. Y, sinceramente, no me veo ahora mismo haciendo otra cosa, porque es lo que me gusta hacer. Para mí es un placer hacerlo y me siento muy motivado de hacerlo todos los días. Estoy seguro que todos vosotros, o la mayoría, sois aficionados a la Fórmula 1. Sabéis un poco cuál es la dinámica de trabajo de una escudería, pero en este caso, en el mundo de los rallies, a nivel de timing, a nivel de preparación, de tecnología, es completamente distinto. ¿Cuál es, concretamente, tu plan de trabajo antes, durante y después de un rally del Supercampeonato de España de Rallys? Vale. Entonces, la preparación empieza, la clave de un buen rally empieza en un taller, ¿no? La preparación que hacemos. Y en eso hay dos cosas distintas, que es la preparación técnica del coche en particular y la preparación del piloto, ¿no? El piloto tiene que estar adaptado a la carrera que vamos a hacer. Entonces, lo primero es, si el rally es nuevo, puedes intentar estudiar vídeos que hay de otros años, intentar tener una idea general. En nuestro caso, como ya llevamos 5 años en el Supercampeonato, pues es fácil, tenemos data, tenemos setups, tenemos toda la información necesaria. Entonces, empezamos a estudiar todo lo que fue usado, lo que funcionó, lo que no ha funcionado. Después, también del piloto, hacemos un plan de test de lo que queremos para cada carrera. Fazemos un test de aproximadamente 100 kilómetros antes de cada carrera. Tentamos buscar una carretera igual o singular a las condiciones que vamos a tener. Fazemos un plan de 15 a 16 rams, en que queremos, ok, de motor hay que testar isto, 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 porque este rally es en altitud o lo que sea, y de chasis, pues, es muy rampi, tenemos que cambiar alturas, diferenciales, y hacemos ese plan. Y con el piloto, si el piloto ya ha hecho ese rally, él tiene que hacer un análisis interior de sus cámaras y me transmitir lo que ha sufrido en el año anterior y porque no fue bien o porque fue bien, y es isto. Esta pregunta es para ti, Cepedro, en tu doble faceta, además. ¿Qué es lo que determina, como jefe de equipo y como piloto de rallies, bajo tu criterio, que un ingeniero sea bueno o no? Pasión. Yo pienso que, como alguien, es la pasión. Si no tens pasión, no vas a tener un clima que necesites para ser un mejor. Pues eso, trabajo y pasión. Y como piloto, decía Daniel el tema de la data, el tema de la sonboard, tú mismo, ¿cómo trabajas con él a la hora de tratar de conseguir el mejor setup, la mayor optimización posible del material que os sirve Citroën Racing? Bien, primero, algo muy peor que Daniel, es todo lo que él sabe, fue lo que me enseñé. Que eso es muy importante, porque Daniel se olvidó. Cuando empecé a conocer, informas, en circuitos, y que Daniel se apasiona porque yo soy un ingeniero. Eso es muy importante. No, los ingenieros son muy importantes. Conducir es un ejercicio de inteligencia, no de si eres el tipo más valiente. Es un ejercicio de inteligencia que tienes que mezclar entre el talento que tienes para conducir. Tienes que ser valiente, porque si tienes miedo es mejor te quedas en casa, ¿no? Pero la inteligencia de mezclar estas dos. Para conseguir retirar el máximo del coche, o como tú eres, como el piloto, tienes que tener alguien que te sabe entender y que pase el tu coche de todo lo que el piloto necesita de tener. Eso es lo que es por ahí. Daniel, como decíamos antes, el Citroën Rally Team se está forjando una identidad propia en el sentido de ser la cantera, la escuela en la que se forman los nuevos talentos de los rallies en España. Ayer, de hecho, por la noche tuvimos la presentación del programa deportivo del año que viene, en el que Diego Ruilova, que es el piloto que ganó la monomarca de Stellantis Motorsport el año pasado, y que ha tenido la oportunidad de subirse por primera vez al C3 Rally 2, ha conseguido revalidar la confianza de una marca como Citroën, que es la más laureada del Campeonato de España en Rallys, con 12 títulos absolutos, y en ese sentido, y en el mundo. Como estamos con el coche del Supercampeonato de España, estaba centrando aquí en la península ibérica. Las marchas se ponen en un sitio que no es de las citroënes. Entonces, como decía, está siendo una escuela auténtica, un auténtico semillero de pilotos el C3 Rally Team, con lo cual ha tocado estas últimas temporadas trabajar con pilotos que venían ya con experiencia y con bagaje internacional, como Pepe López, pentacampeón de España, Jan Solans, campeón del mundo junior, y dos pilotos completamente rookies, que venían de ganar una copa monomarca a nivel regional, una copa monomarca a nivel ibérico, y de repente de saltar a un coche de la máxima categoría aquí en España. Entonces, ¿cómo es esa labor también como mentor? Nunca ha conducido un coche de este tipo, nunca ha tenido que hacer un setup de ese nivel, y sobre todo no tiene la dinámica de trabajo con una persona como tú. Sí, es completamente distinto. Al principio hubo un sentido muy confortable con eso, ¿vale? O sea, yo prefería siempre tener pilotos como... No parece... Ya fue un marrón que tengo que tener la boca, ¿no? Sí, porque has una cosa muy importante, a cosa mejor para ganar, tienes un mejor piloto. Entonces, ok, al principio estaba un poco aprehensivo con eso, pero ahora que penso, creo que ha sido los mejores amigos de mi vida de trabajo, sinceramente, porque al final te da un prazer extra que es el incentivo pues podrá tener mucho talento pero no te hagas ni idea de cómo llevar el coche de cómo abordar la situación el campeonato tiene un nivel muy alto tú mucho más que un ingeniero tienes que hacer una parte también psicológica y todo el tema por detrás y eso cuando te sale bien tú te quedas mucho más feliz es que lo acordes y estás más feliz Hablabas antes de un tema que creo que teniendo en cuenta más lo joven que es nuestra audiencia es importante que es el cambio también que supone la tecnología a la hora de trabajar con los pilotos de hoy en día decías que era fundamental estudiar las cámaras on board de los años anteriores y que el piloto supiera un poco extraer el feedback de las sensaciones que había tenido y el saber transmitírtelas también otra parte fundamental sin lugar a dudas es la telemetría que es básicamente el ABC de tu trabajo en esos test en esos runs que comentabas antes ¿cómo es el sistema el modus operandi que lleváis a cabo para trabajar la telemetría con el piloto y optimizar cada vez más el piloto vale entonces yo creo que vosotros tenéis Formula Student aquí ¿no? yo vi algo ahí en la internet vale yo también fui parte de Formula Student fui el FS UK en 2015 ¿vale? ya era un coche era tubular tenía apenas y tal y para mí fue una experiencia brutal y vos desejo mucha suerte en eso y me quedo contenta que sigan con eso y vosotros tendréis que tener aquisición de datos ¿no? en ese coche en Esmotec ¿no? o es vale ok básicamente nosotros tenemos un software que no lo más exactamente exactamente telemetría telemetría es data live y nos notamos data live nos rallies o sea el coche va viene sacamos un pincho y ahí está la data si que tenemos un sistema que en los testes ya a veces podremos tener una data live eran los rallies es prohibido por FIA entonces es un sistema similar al Motec 2 Pro una cosa así de este estilo con muchos más canales que se calhar los otros también y de los niveles como queremos o sea dimos chassi motor cambio y comparamos run a run en metros con time drift y sabemos donde ganamos donde perdemos y básicamente hay dos cosas la primera es la performance del piloto o sea conseguimos analizar si está haciendo lo bien si frena bien si entra bien si traza bien todo eso y seas lo primero porque ahí es lo que podemos mejorar y después hay lo segundo que es validar los cambios que nosotros hicimos en el coche o sea por ejemplo podemos tener potenciómetros de amortiguador y tal cambias los muebles las barras entiendas lo curso la altura que levas entonces esa herramienta es buena para ensinarmos el piloto y es buena para nosotros validarmos lo que estamos probando porque básicamente lo que tenemos es un ficheiro matemático con cálculos matemáticos del coche que nos da el coche y calculamos eso al máximo pero en el terreno es otra cosa entonces es un software similar a ese en que conseguimos poner también dentro del software ese y tenemos todo a correr al mismo tiempo a veces en un tramo si fuera una pista tú te andas ok 16 curvas y es muy fácil saber donde estás si fuera un tramo es complicado un tramo de 3 kilómetros que vas para allá y pervienes para acá son seis sabes que es aquella curva de izquierda de segunda no es más fácil entonces pones un vídeo con la data buscas el punto y intentas facilitar eso la experiencia y la técnica que tienes en este tipo de software es fundamental porque es el tiempo que ganas es la información más clara que pasas al tío y es por ahí hablamos también de los cambios tecnológicos pero también ha habido cambios muy significativos en el propio formato de la competición en el mundo de los rallies antiguamente la época de cuando Carlos Sain llegó al mundial que yo creo ninguno de los que ha nacido todavía al final de cada tramo había una asistencia en mitad de la nada en la que los equipos podían cambiar ruedas cambiar setup adaptar la configuración del coche al tramo que iba a venir después en cambio ahora son baterías de tramos bucles que se llaman de dos o tres especiales con lo cual a diferencia de un circuito tenéis que optar por un setup de compromiso que de alguna manera haga que el coche sea performante como decís en Portugal independientemente de que varía mucho la idiosincrasia de una carretera a otra o de un camino sí eso es lo más complicado en España hay dos o tres gaudis con un tipo de condiciones que hay un tramo que varía mucho al otro y a veces es complicado buscar un meditorno pero no ideal por ejemplo tú tienes un bucle de cuatro tramos igual dos tan 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 lics y as completamente distinto entonces o que tú tentas buscar nos testes es un compromiso de setup ideal pero nos enlazas a celúl te fazes deltrano tienes una inlaza de 20 kilómetros y en ese enlace de 20 kilómetros tienes 40 minutos para la acera, o sea, hay tiempo ¿qué es lo que nos intentamos hacer? damos un plan de setup al piloto en que él sale en una laza con el coche en una calle y conseguimos cambiar 4 o 5 puntos en el coche, ¿vale? que es la posición de barras alante y atrás, las alturas del coche los clics de compressión y extensión incluso si hay condiciones muy desastrosas de sacar la barra, desconectarla entonces ahora mismo se sigue el ideal, las otras veces que las dos piloto están todo el rato trabajando en el coche, creo que es impresionante los tíos hacen un tramo, van a pasar dos kilómetros y vean los tíos sin boedas, coche calzado ahí en medio de la carretera y esos detalles esos pequeños detalles hacen una diferencia porque igual, vas a un tramo con, no sé 75% de rola alante y el otro tío va con 25 atrás o con un 75 atrás y, quer dizer, es completamente distinto al nivel de garra que hay igual con las ruedas tú levas 6 ruedas el coche levas 4 y intentas llevar dos soluciones distintas en la maleta ¿qué es que tú haces? un coche de Cataluña que entro más tarde con los ralos pues el mismo está pendiente todo el rato de lo que está pasando en el tramo y es la zona del ralos son las condiciones que hay si aquí no está por ejemplo para agua y tú tienes 4 slicks pues dices al tío busca las ruedas de maleta ponen el coche vemos cruzados con ruedas de agua y vamos si tú no tienes ese acompañamiento pues igual el tío va con 4 slicks al tramo y lo mete en un minuto entonces es por ahí decía Daniel los rally 1 los rally 1 han marcado un antes y un después en la evolución tecnológica de los rallies debutaron el año pasado son los nuevos rally car la máxima expresión del mundial de rallies en este momento y son los primeros coches híbridos de esta especialidad en España se sigue corriendo todavía con por ejemplo el C3 Rally 2 es un coche de motor térmico con diferencial delantero y trasero mecánico y te iba a preguntar Pedro como responsable de Stellantis Motorsport para Iberia lo comentamos en el evento de ayer también con el responsable de Customer Racing de Stellantis Motorsport ¿cuál puede ser ahora mismo el futuro de las categorías intermedias del mundo de los rallies en un momento en el que la industria de la automoción está transformándose tanto a nivel tecnológico? Esa es la pregunta de un non-dollars yo pienso que tú próximo es la sintética ahí podemos ver la respuesta a la sociedad del camino que estamos a seguir de tener sustentabilidad ambiental y podemos continuar a ser líderes de transformación de innovación de los coches la competición tiene que ser eso tiene que ser líder del cambio y del futuro de promover la tecnología voy a entrar aquí en temas políticos para mí los eléctricos nunca serán una solución global serán una solución y ahí las carreras van a tener que entrar y encontrar soluciones combustibles sintéticos subir futuros eléctricos quien sabe pero próximo año probablemente que en España iremos estar con combustibles 100% renovables y esa es la respuesta que vamos tener que dar a partir de que tienes eso se queda un poco si más continuidad si tenemos una solución es que podemos ser muy fácil ya está y ya nos puede decir que estamos a matar el mundo imagina Daniel que en ese sentido como diseñero fue un reto un aliciente también el ver que se reconvertía por completo la filosofía de coche de rallies que conocíamos hasta ese momento y que la FIA se inventaba para la temporada 2022 esos rally 1 híbridos con una aerodinámica además heredada de la generación anterior de War Rally Cash que creo que era un concepto que nunca hasta ese momento se había implementado de esa forma hasta ese nivel en el mundo de los rallies y con una tecnología híbrida que al principio siendo además un proveedor único de sistemas híbridos los equipos tuvieron que adaptar a su propia tecnología a sus propios desarrollos pero que desde esta temporada está funcionando caixa y caixa a la perfección como se produjo este año pues se usa y es brutal cuando lo usas pero la cuestión del peso esos coches en particular es libre donde tú pones las cosas unos coches ahora mismo cualquier adición después del coche no es libre ¿vale? entonces implementando esos sistemas en un coche en un coche en un coche un cambio grande respecto a la construcción de un coche de estos y ahora y ahora te toca a ti que estabas que estabas muy callado hasta ahora por eso yo quería decir un tema a vosotros que sois chicos muy jóvenes y estáis pues muy informados y muy comprometidos es evidente que en el planeta hay un problema medioambiental eso es indiscutible pero al final la diferencia de lo que vemos en muchas noticias o mucho de lo que nos llega el sector del automóvil es algo menos del origen del 20% de ese problema es decir lo que es el sector del automóvil que a veces nos pensamos que es el origen del problema medioambiental es el origen del 20% y nosotros el sector las marcas de automóvil somos estamos conscientes de que tenemos que solucionar esa parte y la vamos a solucionar pero que solucionaremos el 20% de ese problema y como la vamos a solucionar pues hay soluciones sintéticas de hidrógeno eléctricas habrá muchas soluciones en el futuro y que serán neutras en términos de emisiones de carbono porque tenemos un compromiso de solucionarlo pero no olvidemos que aunque el sector del automóvil hagamos nuestros deberes hay otras industrias y otras y otras partes que no salen en las noticias pero que son el 80% de este problema lo que está claro es que la competición además de un vector de marketing es un laboratorio tecnológico para las marcas entonces en ese sentido te quería preguntar qué atractivo supone la competición el supercampeonato de España de rallies en este caso para Citroën a la hora de promocionar sus productos también y de testarlos en condiciones extremas la competición siempre ha sido el laboratorio de pruebas la punta de lanza de la tecnología de todas las marcas o sea todas las marcas utilizamos la competición para testar nuestras tecnologías nuestros productos para luego implementarlo en los coches de la calle yo creo que eso es lo que hace tan atractiva la competición porque al final pues la gente que estamos más cerca o Daniel o Pedro pues al final tienen entre sus manos algo que el resto no tiene pero que en el futuro en el futuro próximo lo van a tener y ahora en el escenario en el que estamos de multisoluciones de multienergía pues veis como en muchas si todas las marcas estamos trabajando en muchos territorios hay competiciones 100% eléctricas hay competiciones híbridas sigue habiendo competiciones de combustión pero ya basadas en combustibles sintéticos hay biocombustibles es otra variable del combustible sintético hay combustibles de origen vegetal que son también neutros en emisiones lo que antes quizás era un solo camino en la que había pues carreras de resistencia de Fórmula 1 pero todos más o menos en la misma tecnología motores de combustión que si había turbo que si no había turbo que si había más cilindrada menos cilindrada pero esa era la única variación ahora como el panorama también el abanico es más amplio pues el abanico en la competición es mucho más amplio con lo cual más oportunidades laborales también hola no ahora al final yo también tengo alguna para hacer si no el el abanico es mucho más más amplio y sobre todo que pensar que estamos como en un punto de inicio en un punto cero es decir hay tecnologías eléctricas que están naciendo hay tecnologías de hidrógeno que están naciendo entonces llegar ahora a ese mundo pues tienes las puertas abiertas porque no hay experiencia previa está todo por crear si os parece después de esta parte de charla pasamos a una parte más de coloquio me gustaría creo que también es interesante que os fuerais pasando el micrófono dun en uno y que nos contaréis el por qué estáis en esta charla que me entiendo que porque todos tenéis una afición por el mundo del motor cómo surgió y cuál es vuestro punto de vista de cara a un futuro profesional para ser los los danieles silva de esposa y yo de otros equipos durante los próximos años bueno pues nosotros hemos venido a la charla porque somos de un equipo de un kart de la UPM pero no somos el de como la student somos uno aparte bueno luego habla el de ello y yo la pregunta que tenía era que las marcas cómo deciden en qué invierten en el tema de lo del combustible para los eléctricos para los biocombustibles para los sintéticos todo eso o sea os basáis en porque habéis dicho que los coches de competición son la prueba del laboratorio donde vosotros os basáis para vuestros estudios o sea vosotros hacéis un coche de competición queréis participar en un campeonato por ejemplo eléctrico desarrolláis eléctrico y en eso es en lo que luego invertís para los coches de calle o vosotros decidís primero para el de calle y luego en función de eso vais a una prueba u otra no como te decía en el en un escenario tradicional que un escenario tradicional sería el que teníamos hace 5 o 6 años la respuesta sería clara estaríamos invirtiendo quizás en motores de gasolina pues con menos cilindrada más potentes más eficientes o en unas en unas geometrías en el turbo pero porque eso sería lo que nosotros estaríamos pensando que íbamos a vender en el futuro ahora la pregunta es ¿qué coches vamos a vender dentro de ya no te digo dentro de 10 años ¿qué coches vamos a vender dentro de 5 años? yo creo que eso no lo sabe nadie ahora mismo en la situación en Europa hablamos de Europa porque en el resto del mundo hay otras particulares en Europa nadie sabe qué coches se van a vender dentro de 5 años entonces dentro de 5 años habrá coches eléctricos probablemente en el entorno urbano y periurbano habrá coches de hidrógeno sobre todo en temas de reparto furgonetas habrá coches híbridos habrá coches que usen combustibles sintéticos habrá coches que usen biocombustibles como os decía pero a día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar entonces si observáis un poco lo que hacemos las marcas en una situación como esta es tratar de estar un poco en todo desarrollando electricidad desarrollando hidrógeno y bueno eso marcas como la nuestra que estamos integrados en un grupo al final pues sabéis no sé si conocéis el grupo Stellantis el grupo Stellantis está aparte de estar Citroën está Peugeot está Opel está Alfa Romeo está DS Fiat entonces si veis un poco la estrategia de cada una estamos intentando cada uno tener un poco más de punta de lanza en diferentes tecnologías que al final son tecnologías que el grupo va a aprovechar para si al final esto es una lotería si juegas a la lotería en más números pues es más fácil que al final te toque pero es una respuesta muy complicada hoy seguimos si os parece con con el ronor de presentación personal un poco de cada uno yo soy todo y todo en la francesca auditorio y este año el tercero me tenia frente al vecino y yo me tenia un poco de cada uno de cada uno a partir de de cada uno de cada uno de cada uno de cada uno tenemos que el tiempo un poco ajustado si tenéis alguna pregunta más que si tenéis preguntas hacemos un turno si os parece 15 minutitos de preguntas y cerramos y luego pues podemos siempre podemos recoger alguna pregunta a través del del colegio buenas a mi me interesaba un poco saber como organizas el equipo cuando vais a tramos o en enlaces quien se encarga de que como hacéis esa parte de separar roles ok una equipa es constituida por alguien que es lo que tengo que asegurar que todas las áreas de equipa están que están sabes tenemos algo logístico para que las personas puedan dormir o comer ¿no? organizar todo eso y después equipas técnicas tenemos un chef de coaching después tenemos un chef de mecánicos y después tenemos un equipo de mecánicos así desde un punto de vista muy básico las equipas tradicionais si vamos al mundial tienes 40 personas a votar de un coaching ¿no? es una equipa de campeonato de España un coordinador logístico y 4 a 5 mecánicos yo también soy bueno del equipo de motos en este caso de la politécnica y quería saber un poco más no tan técnico pero cómo poder empezar a trabajar en todo este mundo porque sí que sí que es verdad que la industria en general es como un poco más fácil pero veo como la competición algo más más cerraba y difícil de acceder a ella eso es muy sencillo envías un currículum para las equipas que te gustaría y esperas tener una contestación y a veces puede acontecer el padre de Daniel me llamó que quería me pagar a mí para pagar las cajeras y ahora solo paga a Daniel lo hace lo que hice pero respecto a eso ¿solís trabajar más como en una sede puede ser como un taller más general o es algo más como móvil o itinerante presenta dos formas de poder trabajar o estás a full time en equipo y trabajas ahí todos los días o es un freelancer que vas a las carreras con las equipas pero yo pienso que lo que deberías hacer es cuando terminas las clases buscas un equipo de referencia para trabajar ahí invertir un poco del tuyo tiempo porque también estás a invertir por aquí en la facultad y después elegir si quieres estar como Daniel está que está siempre con los otros en suporto que ser un poco más no y andas este fin de semana trabajo con estos y el próximo con otros pero pero pienso que debes pasar un tiempo en equipo para entender muy bien cómo todo funciona ter formación de lo que vas querer hacer para cuando te propongas hacer algo estar bien formado porque los otros van salir de la facultad con muchas competencias pero tienen que aprender las competencias de un mundo general gracias yo tengo una cuestión porque también soy del equipo de MotoStudent y siento que estamos ahora mismo en un punto similar a vosotros sobre todo con el tema de la implantación de las nuevas tecnologías para los híbridos porque nosotros estamos aprendiendo la mecánica y la dinámica de los vehículos de combustión tradicionales y para nosotros es totalmente nuevo igual que para vosotros este tema de la hibridación y los posibles nuevos combustibles es algo totalmente novedoso y la cuestión sería ¿cómo es el criterio que tomáis para decidir cuándo esta tecnología está lista para implantarse ya la competición más allá de lo que marca la FIA cuando decís estamos en el punto en el que esto va a ser beneficioso para el piloto se puede montar ya en el coche ¿cómo sería esa es una pregunta política porque nosotros tenemos que la opinamos muchas veces nosotros con la marca que representamos con las personas que son en Francia y talentos en el autosport pensamos que debería ser el futuro las marcas el problema es la fía y fía decida es así gracias buenas soy Federico vengo de Estados Unidos estoy en intercambio estoy en el equipo de Fórmula Student en Wisconsin y también en Comillas y tengo preguntas sobre cómo hacen nuevos diseños y seleccionan en qué van a invertir su tiempo cuando obviamente hay la política de no sé si vamos a usar tecnología eléctrica o combustible ¿qué podemos optimizar en plan qué va a ver con el mismo con el año pasado? paso a Daniel y me parece que va a contestar lo mismo que es así nos lo hacemos parte de la equipa de desarrollo de Citroën Racing nosotros somos la equipa que pone los coches a competir y optimizamos y tenemos que ganar sabes y por eso sobre sobre esta experiencia dentro de Citroën Racing yo no puedo hablar a Daniel puede hablar de algunos temas que tenemos hecho en nuestra equipo pero esto es una pregunta de desarrollo sí es por ahí claro que hay aquellos detalles como los otros como somos los que ponen los coches a correr que tú al final de algún tiempo ves que no funciona o que funciona menos bien crees que tienes un problema de un triatlante o estudo físico que hiciste o que no puedo lo siente porque es claro y evidente entonces ahí tenemos una comunicación direta con la marca en que intentamos explicar objetivamente lo que está pasando pues yo creo que la la caída aquí con esta altura la subchance no funciona estaría metido en un móvil y deberíamos ir por aquí incluso para los estudios y tal y después la marca decida si dice si es la prioridad para ir hay un tema que es muy importante que es vosotros cuando quiserem trabajar en las carreras tienen que decidir si quieren ser ingenieros de desarrollo o de ingenieros de pista no fondo es eso porque si vas por una equipa vas a tener que otimizar y el coche que la marca te va a dar y ahora no se pasa ok si quieres hacer eso vas para una marca intentas ir a la marca y estar en la equipa de desarrollo porque es ahí que se pasa eso porque la verdad que tenemos recibido muchas personas que quieren estar en un mundo de las carreras y pensan que van por una equipa y que van a hacer un proyecto de geometría de algo eso no se pasa buenas tardes mi nombre es Guillermo soy parte del equipo del World Racing Team de la Universidad de Francisco Vitoria y mi pregunta va más relacionada con el tema de cómo se vive la vida personal día a día de un ingeniero o alguien que está en el mundo de la competición porque es algo que muchas veces nos olvidamos de ello y creo que también es importante en la vida de las personas te quedas sin familia y vuelves 24 horas en las carreras la niña es así y ahora hay que pasar tengo algún temporal ven cuatro veces al día básicamente hay una situación que es cuando empiezas objetivamente eso pasó conmigo y creo que deberá pasar con vosotros que es salimos de la universidad y por muchos proyectos que habíamos estado y por muchas cosas que habíamos hecho el choque es muy grande y yo incluso la vida de chocarte y tal pero carreras de verdad estar a un nivel alto y yo no me hacía ni idea y ese choque inicial solo hay dos formas de nosotros conseguirmos estar ahí la primera es de la experiencia que te pueda aportar algo, ¿no? Pasó conmigo, cuando empecé, y tuve la felicidad de Zé Pedro y de Sporting New, empezamos en los circuitos incluso que en los rallies, y también experiencia, un tío de referencia en una altura en los GTs, que tuvo la tiempo para me enseñar, ¿sabes? Y perder tiempo conmigo. Objetivamente, ese tipo de personas solo va a perder tiempo contigo saber algo en ti, saber que tú tienes capacidad y que te involucras en las cosas, ¿no? Portanto, aparte de la vida personal, no es más complicado, ¿vale? Y yo tentejo estirar más o menos como podía todo y sigo tendo la misma mujer que tenía cuando empecé, y, portanto, más o menos he conseguido la situación esta. Y después de tener alguna experiencia y en este caso en particular de la equipo empezar a crecer, empiezas a tener necesidad de hacer un equipo de ingenieros, ¿no? Porque al mismo tiempo puede estar 26, 20 semanas, 5 años consecutivos, así va a morir. Entonces, empiezas a formar personas, empiezas a ir a ingenieros, empiezas a hacer el trabajo, a pasar tu experiencia y a esos tíos, y esa dinámica es la única forma de, en Portugal, en España, de parte de ingeniería de las carreras, ir adelante. Es que los tíos que están ahí tienen disponibilidad y les gusta hacer esa información. Y yo intento hacer eso lo máximo que puedo. A veces siento que no tengo tiempo suficiente, ¿sabes? Para estar ahí y ayudar las personas. Porque a veces tienes tíos que ves que les gusta mucho, tienen una información de base que es buena, pero no saben dónde están. Y es más o menos por ahí. Y ahora mi vida es más o menos normal, ¿vale? Si haces dos campeonatos, haces, imagina, este año que pasó, haces un campeonato de España y si haces un otro campeonato, deberás tener unos 15 finos de semana, ¿no? Mais o menos 15 finos de semana no año. A veces tú nunca eres, como José Pedro costuma decir, si quieres ser DJ vas a tener que trabajar por la noche. Eres un poco igual, ¿no? Si quieres ser ingeniero de carreras tienes que trabajar al fin de semana. Todo el entorno familiar tiene que saber disso, ¿no? Y ya es por ahí. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Darío, yo tengo algo de experiencia ya en el mundo del automóvil, trabajo en el mundo oeste un poco del automóvil y tengo algo de experiencia con los Rally 2, pero mi pregunta era más enfocada al departamento, digamos, comercial de Citroën y cómo es posible soportar un proyecto como este de un año entero de rallies que es importante, básico para el automóvil cuando la propia marca no apoya sacando modelos un poco deportivos porque antes Citroën tenía modelos que a la gente joven podía acceder a ellos, modelos deportivos interesantes, deportivos digo Saks VTS, Citroën C2 VTS, cosas que no son muy deportivas pero son juguetonas, al público le gustan y son coches que a todos nos enamoran y sin embargo ahora vemos que ya pasamos a un mundo en el que, bueno, pues impera más el ecologismo y todo eso que es entendible pero no hay modelos que arraiguen un poco esa pasión que había antes y se echa mucho de menos y sin embargo tenemos este proyecto entero con el Rally 2 y entonces creo que sería un poco importante igual hablar con la marca sacar algún proyecto así un poco interesante, no sé cómo, una pregunta muy de purista, sí, 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 sí. Yo como os decía antes es que estamos en un momento en un momento del sector del automóvil que probablemente se estudie en los libros de historia posteriormente. O sea, el cambio tecnológico que está subiendo el sector, que va a sufrir el sector en un corto espacio de diez años no ha ocurrido nunca, no ha ocurrido nunca. entonces eso que tú dices yo estoy totalmente de acuerdo contigo a mí me gustaban esos coches más deportivos pero ahora estamos en un momento en el que vamos a otra cosa pero no sabemos muy bien hacia dónde vamos entonces yo lo que sí estoy convencido es que esa forma de divertirnos la vamos a seguir teniendo no sé si va a ser con un coche eléctrico eléctrico no tiene por qué ser aburrido si habéis probado coches eléctricos pues yo siempre digo que cuando pruebas un coche eléctrico si no hubieses probado uno de combustión y te cambiesen a uno de combustión dirías ¿pero esto qué es? un coche eléctrico que tú cuando aceleras funciona tienes todo el parto la potencia desde el principio en un coche de combustión te preguntarías ¿y por qué ahora sí? ¿y por qué luego no? ¿y por qué tengo que cambiar aquí el desarrollo? es decir estamos siempre pensamos que todo lo pasado fue mejor pero yo creo que vienen tiempos muy interesantes y tecnológicamente increíbles entonces estamos en ese momento de impasse que no sabemos nadie hacia dónde vamos pero pero va a haber momentos interesantes gracias no sé si hay alguna pregunta más sí hola buenas yo soy Juan soy miembro de luego motosport de la universidad de Río Juan Carlos y quería preguntar si es una prioridad para hacer otro en rally la vuelta al mundial de rallies a la categoría reina en un plazo medio ahora mismo no es una prioridad porque ahora mismo como estamos hablando hay un tema de tecnologías seguro que a vosotros que os gusta mucho la competición estáis viendo últimamente muchas noticias sobre posibilidad de cambio de reglamentos en Wall Valley Car ahora mismo hay otra una tecnología híbrida con el que en el que hay tres marcas realmente implicadas pero no hay una satisfacción enorme en el mundo de las marcas con la con la reglamentación que hay de hecho si habéis visto noticias que salieron el año pasado bueno este año estaba yo ya en el año que viene este año a la altura del verano en el que la comisión de la FIA estaba valorando hacer cambios de reglamento en Wall Valley Car y decían que si esos cambios se ejecutaban incluso hablaban de que habría cuatro o cinco marcas implicadas o interesadas en ir al campeonato es decir con las reglas del juego que hay ahora no pero si las reglas del juego cambian probablemente sí porque como decimos pues Citroën es la marca que más es más laureada del mundo en los rallies somos somos un referente en el mundo del rally pero en el escenario reglamentario que hay ahora pues no pero la puerta abierta siempre no sé si tenéis alguna pregunta más pues pero Stellantis no tiene solo Citroën por eso la historia no está acabada no yo antes de terminar que te supe tenemos otros temas para tratar gracias por todo y y si me lo permitís me gustaría acabar también por mi parte la charla con una anécdota personal cuando estaba en la universidad un día volviendo de fiesta por supuesto totalmente sobrio conocí en el autobús a un estudiante de ingeniería empezamos a hablar pues esos encuentros de madrugada que son fantásticos y resulta que era también un loco de las cargas al igual que yo nos empezamos a seguir por redes sociales y la siguiente vez que nos vimos fue las 24 horas de Le Mans yo cubriéndolas como periodista y él como ingeniero de un equipo vivial o sea que los sueños hacen realidad como dice Pedro comentaba antes la pasión es la que mueve el mundo así que si estáis aquí en esta charla es porque veréis muchísima pasión por el mundo del motor sport es algo que aunque ahora no quede muy políticamente correcto por el eléctrico pero la gasolina se lleva las venas así que ojalá que me encantaría que dentro de unos años estuviera haciendo una entrevista con cualquiera de vosotros como ingenieros de fábrica de cualquier equipo de un campeonato mundial de automobilismo pues nada muchas gracias si quieres cerramos ya bueno pues vamos a ir clausurando esta conferencia tan interesante pero tengo una pregunta que es una pregunta personal siempre he tenido una duda estos coches que son capaces de ganar un campeonato mundial de rallies de qué potencias estamos hablando y a qué revoluciones están estos motores estamos hablando de 500 600 de qué orden siempre es una cuestión que he dudado ok y es que un particular es un rally 2 vale 200 y 80 caballos si los modelos más punteros de los modelos más punteros de un campeonato de un campeonato mundial pilotos como un campeonato mundial Muchas gracias por venir y hasta la próxima reunión.